¡Suscríbete al canal! ¿De los pedazos qué haces? Sí ¡Ay! Me quedé así ¿Quieres que te pongan ahí? No, sí Pues bueno Estoy esperando a que se conecte más gente A ver qué tal La verdad es que Puede ser el último en vivo que me vean con máscara La verdad O más bien es el último en vivo que me vean así No sé si se vayan a conectar más personas o no Pero Sí tengo como Sentimientos encontrados Sí siento feo Sí Pues sí siento Sí tengo como Sentimientos encontrados ahorita Pero bueno El motivo de mi en vivo es porque Fuimos al doctor, al médico Gracias a Dios estamos bien Gracias a Dios ya Nos quitaron las muletas Ya nos quitaron este Pues todo ¿no? Pero Pues tristemente el doctor no Nos dijo que ya no podíamos regresar a los cuadriláteros Yo ya sabía eso desde un principio Desde que obtuve la La cirugía Pero pues ni modo En base al diagnóstico a las placas Ya no podré regresar a los cuadriláteros ¿Por qué? Porque si yo tengo un golpe fuerte Si yo tengo algo complicado Va a ser una fractura más fuerte Por los clavos Yo tengo nueve clavos Y una placa Y Por los Por los Por así por la fractura Y el tipo de fractura Y Los clavos que se pusieron Pues ya no puedo regresar O sea Fue una lesión demasiado fuerte De hecho ya no me puedo Ya no puedo regresar Ni siquiera A jugar Fútbol Ni siquiera a la lucha Entonces pues Yo solamente quiero agradecer mucho A todos los que estuvieron conmigo A los que me apoyaron A las arenas que estuvieron Me abrieron las puertas A la gente que creyó en mí Fueron muchos muchos años Que estuve luchando Para ser alguien En la lucha libre Independiente Mi sueño era Ser reconocida por mucha gente Y Y así fue Luché en Tlanepantla Luché en Aucalpan Me empezaban a ver mucha gente Me empezaba a seguir mucha gente Y de verdad Y de verdad les agradezco mucho Porque sin ser Una persona Con familia luchística Llegué a las grandes ligas Viajé a Oaxaca Viajé a Guanajuato Viajé a muchos lados Siendo Cariel Yo logrando Las cosas Estoy muy triste Porque Al perseguir mi sueño En la arena En Aucalpan Para que mucha gente Me viera Me fracturaron Y pues ni modo Estas son las consecuencias De Perseguir tus sueños Obviamente Bueno Esa es una parte De mis sueños Porque mi sueño De ser profesional Lo logre Y pues ni modo Yo sé que no es el momento No es el lugar Es algo Que me duele Porque Logré mucho Y esta soy yo Me quiero retirar Con dignidad Me quiero retirar Con Con el amor Y De la gente Que me quiere Y de la gente Que me apoyó Muchas gracias Cariel Llega a su final Como todo Tiene un inicio Tiene un final Y pues Cariel Ya no regresa al ring Pero Por bueno O por mala O por muchas cosas Me recuerde muchísimo Tristemente pues Llegamos a A esto ¿No? Ya no hay regreso Ya no hay retorno La lesión Es más Mi cuidado físico Que muchas cosas Gracias a todos Los que me apoyaron Esta soy yo Esta es mi cara Esta Esta Perdón pero Aquí está Todo lo que Ustedes tengan Que decirme Mensajes Llamadas Perdí Muchas cosas Con esta lesión Pero Quiero decirle Que A todo el mundo Que luchen Por sus sueños Que nadie los detenga Algo Aquí Dentro De De la lucha Libre Llegué a muchos Lados Esta soy yo Esta es La persona Que está Debajo De Cariel No No puedo Yo Regresar Y Les agradezco De verdad Yo Estoy muy agradecida Con todo el mundo Toda la gente Que me apoyó Hay cosas Muchísimo Más importantes Dentro del deporte La lucha libre Mi salud Mi hijo Mi persona Mi salud Sobre todo ¿No? Porque Si yo regreso A un cuadrilátero Es Que yo tenga Alguna lesión Más fuerte ¿Saben? Y es lo que me dijo El doctor Está Prohibido Que yo regrese Al FUT O a la lucha libre Por La lesión Tan fuerte Que fue Mi hueso Se fragmentó En muchos Pedacitos Lo tuvieron Que reconstruir Y Este Por eso Por eso No puedo regresar Entonces Pues muchas gracias A todos los que Estaban conmigo Esta soy yo Yo soy Viviana La persona Debajo De la Máscara Muchas gracias A todos Todos los que Los que conocí En persona Los aficionados Las arenas Promotores Me llevo Una parte Muy bonita Dentro de la lucha libre Porque Me encontré Con personas Muy buenas Conmigo ¿No? Y así Fueron Personas Desagradables A las que No les caía bien Por mil Mil cosas Y a lo mejor Por eso Estoy en esta situación Y ya no poder Regresar a luchar Por esta lesión Tan grave Que tengo No quiero dar De que hablar Me quiero ir Súper bien Me quiero ir Como la grande Que soy Porque sé Que soy una persona Que vale mucho Una persona Que tiene Grandes valores Y Pues les agradezco A todos los que Están conmigo Que estuvieron Conmigo Porque así Conocía Mucha gente Muy linda Yo En estos dos meses Perdí mucho Muchísimo Perdí tiempo Perdí trabajo Perdí la lucha Perdí el fútbol Perdí una casa En donde yo estaba Con mi familia Pero ahora estoy Con mi familia Mis papás Mi hermano Que me apoyan Y ahorita Pues gracias a Dios Ya puedo caminar Sin muletas Ya puedo empezar A apoyar Ya puedo empezar A trabajar Por mi parte Pero pues ya No puedo regresar A luchar Y pues espero que Que todos los que Tengan la oportunidad De hacer Lo que les gusta De luchar De hacer su deporte De lo que quieran Disfruten La vida Disfruten Cada momento De su vida Porque puede ser La última vez Que hagan las cosas Y los quiero mucho Los quiero mucho A todos los que Están conmigo Y gracias A todos los que Están en este En vivo Mi esperanza Era No era regresar Porque ya tengo Otras Prioridades Pero mi esperanza Era aunque sea Pues volver a subir A entrenar No Que sea Pero pues No se pudo Y Lo pude disfrutar Mientras pude O sea Mientras se me dio La oportunidad Lo pude hacer Fueron Casi Ocho Nueve años Dentro de esto Entrenando Y Les agradezco A todos los que Me están Poniendo Sus mensajes Sus Comentarios Aquí La verdad La verdad Es que No quiero Leerlos Porque Pues de por sí Estoy a Moco Tendido Pues peor ¿No? Entonces Pues a los que Me lleguen A ver En unas arenas O en donde sea Con mucho gusto Les voy a saludar Les voy a saludar Y con mucho amor No pude Retirarme En una arena Pero pues aquí Aquí estoy Agradeciéndole A muchos A muchos Por su apoyo Y Pues ni modo Hay que Hay que seguir En la vida Gracias Gracias a Dios Tenemos vida Salud Dentro de lo que cabe Estoy bien Estoy caminando Hay mucha gente Que no Que ya no puede Hacer esto ¿No? Mucho menos Tiene la vida O la salud Para disfrutar Y gracias a Dios Pues yo tengo Mi familia Mi hijo Mi trabajo Mi carrera Y es lo más importante Y pues Les agradezco A todos Disculpen Mis Mocos Muchas gracias A todos Gracias a todos Los que están aquí Pues hoy Bueno Si hoy me dieron Esa noticia Súper Súper Difícil Complicada Pero estamos bien Gracias a Dios He vuelto A volver A caminar Y este es Mucho más grande Y sin más ni menos Pues es todo Lo que yo quería Comentarles Gracias a todos Los que están aquí Y Pues Cariel Inició Un 5 de mayo Del 2019 Y se retira Un 29 de abril Del 2023 No por cuestiones Mías No por cuestiones Extras Sino por cuestiones De De una Fractura De tibia Y peroné Y parte Del tobillo Y pues Bueno Eso Eso fue Por haber Pasado A la semifinal Del tryout 2023 De la arena Naucalpan En donde Pues Se obtuvo Esta Esta lesión Pero Pues va Van a haber Cosas mejores Dentro y fuera Tal vez Igual Mis redes sociales Ya no Van a estar Tan activas Y pues Les agradezco El ya no poder Regresar Si fue muy complicado Si fue muy feo La noticia De ya no Poder regresar Pero Pues a todos Sigan Luchando Por sus sueños Sigan Agarreciendo La vida Que están aquí Y pues Es todo Muchas gracias A todos los que Están conectados Voy a empezar A leer los mensajes Pero Pues ya Casi No sé Si siguen Conectados Pero dice Guerrero Vale Amiga ¿Cómo estás? Pues ya Dije ¿Cómo estoy? Luis Ramírez ¿Has de quitar La máscara? Ya lo hice Osiris Ni modo Riesgo Extreme Ánimo Dios te bendiga Muchas gracias Luis Ramírez No te desanimes Estamos contigo Muchísimas gracias Black Cyber Saludos Amiga Saludos Alejandro Mendoza Aquí estamos contigo Venga Gabriel No estás sola Muchas gracias Alicet Ponce Saludos y bendiciones Desde tu casa Tapatía Muchas gracias Alicet Bendiciones Jesús Contreras El reconocimiento De respeto Lo tiene Sin honesta Decírtelo Muchas gracias Black Cyber No te tapes Ya no va a haber Algo más Extra De Alfred Cuevas Piensa bien las cosas Hay una esperanza La verdad es que Ya no hay esperanza De volver a regresar Ya Ya quedó claro Con las cosas Con la situación Con la placa radiográfica El traumatólogo Que es un excelente Traumatólogo Me dijo Sabes que Si regresas O sea Puede pasar Lo peor ¿No? Y pues mejor Si estos dos meses Fueron complicados Yo no espero Una vida Con un daño ¿Quién más está aquí? No se quita De su máscara Pues ya pasó Luira Miris Ánimo Siempre serás La mejor Muchas gracias ¿Quién más? Gabriel Gabriel Ánimo Nesrubak Hay cosas más importantes En la vida Y tu salud es una de ellas Tú tranquila Y todo está bien Muchas gracias Osiris Ánimo Se le quiere mucho Muchas gracias Yo también Te amo mucho Lau De L No tuve el placer De conocerte Pero soy la persona Que eres Muchas gracias Lau Dice Ariel David Contreras Que triste amiga Aquí estamos contigo Mil gracias por tu apoyo Hacia mi página Lucha y más lucha Te estimo demasiado Y me duele tu partida En verdad Pero primero La salud Muchas gracias Andrés García La lucha libre En mí Es fácil Pronto encontrarás Un camino Dentro de la misma Saludos Pues igual Como aficionada Yo antes de ser luchadora Fui aficionada Muchísimos años Y me gusta verla Claro Pero pues Pues hasta ahí ¿No? Como dirán En los En Como En el En el medio Del fútbol Pues me Me fregué la rodilla Ella no puede ser Profesional Pero no estoy frustrada Porque cumplí Mi sueño Y lo hice Realidad Y lo hice Super bien De hecho Acá atrás Tengo Un Reconocimiento Que me dio La arena Caracoles Por la mejor Luchadora del año En su arena Entonces Pues vean Esto es claro Ejemplo De algo que Yo empecé Como aficionada Y me fui Como una profesional Cabal Dice Es un proceso Difícil En verdad Pero primero La salud Échale muchas ganas Muchas gracias ¿Quién más? Tenay Ánimo Estamos en contacto Te agradezco Por cada consejo Un gusto Poder compartir Cualidad Contigo Gracias por todo Muchas gracias Preciosa Sigue tu sueño Cuídate mucho Porque hay gente Muy buena Y hay gente Muy mala Que te puede Troncar tus sueños Lau Ánimo Cariel Te mando Un fuerte abrazo Muchas gracias Lau También te mando Un gran abrazo Golden Girl Mi niña Dice Ánimo Mi niña Muchas gracias Preciosa Estamos aquí Siempre al pendiente Dice Vale mucho Eres grande Y es admirable Lo que haces E hiciste Muchas gracias De verdad Gracias por todos Sus comentarios Dice Memo Qué triste el retiro Pero la salud Está primero Claro que sigue La salud Está aquí Baruch Gómez Baruch Baruch Dice Ya no vas a luchar No Ya no Ese Ese Ya no sueño Pero esa sensación Que tenía Ya no Ya no puede ser Dice Juan Maciel Saludos cordiales Desde Argentina Me presento Me llamo Rodrigo Mi nombre Luchístico Cobra Junior Segundo Segundo Algún día Podremos ser Compañuelas de batalla Usted es mi luchadora Favorita Muchas gracias Pero Ya no va a ser así Ya no puedo regresar Alberto Flystar Dice éxito En lo que venga Si no la lucha Hay más pasiones Que puedes explorar Claro que sí Pues yo creo que El gimnasio Es lo que le comentaba A mi mamá A lo mejor Este Ya me hago fitness ¿No? Competidora O algo Porque obviamente Ejercicio Tengo que seguir haciendo Y claro Está ¿Quién más está? Alberto Parra Lo importante Es la salud Claro que sí Siempre va a ser La salud Primero Albert Jiménez Dice Debe ser muy difícil Dice Pero ánimo Si hay luchadores Que sin una pierna O ya no podían caminar Podían subir al rink Una vez Usted también Pues se te va a extrañar mucho Sí pues La verdad es que Hay muchas personas Que tengo mi admiración Que trabajan Que Juran fútbol Que luchan Que corren Que hacen mil cosas Están en los juegos Este Paralímpicos ¿Cómo se llaman más? Paralímpicos Paralímpicos Tenemos un conocido Que él es nadador Y es Ganó medalla de oro En los juegos Paralímpicos Entonces Hay mucha gente Que lo puede hacer Yo La verdad es que No No están mis planes Reversar al deporte A lo mejor en otros deportes Y en mi carrera Claramente están ¿No? ¿Quién más está? Dani Victorino Accidento Eres una excelente persona Muchas gracias Dani Oscar Iván Pienso que es muy difícil Que estás pasando Este amigo Claro que sí La verdad es que Es muy complicado Pero creo que Tenía que Cerrar este ciclo Este capítulo Como las grandes ¿No? Y pues no pude hacerlo Luchando Pero pues aquí estoy Águila Guerrera Mucho ánimo Vivi Te quiero Espero verte pronto Muchas gracias La verdad es que También Lo que ustedes Pasaron No es nada fácil Pero le están Pero le están echando Muchas ganas Y pues Dios los bendiga A ti Y a tu mamá Y a tu hermano Y a tu papi Que en paz Descanse Que está allá arriba Oscar Saldaña Ay no Pues sí Tristemente pasó esto José Alberto Martínez Hice lo que quise Dentro de la lucha libre Gracias a Dios No pude llegar A grandes ligas Cuando estaba a punto De hacerlo Me embaracé Regresé Y pues pasó esto No hay ni modo Gracias a Dios De todos modos Hay que agradecer A Dios y a la vida Porque estamos vivos Y mientras haya vida Hay esperanza Agustín Eduardo ¿Qué tienes? ¿Por qué dejas esto Que tú amas? Pues ya lo dije Águila Guerrera 2 Dice Muchas buenas vibras Vivi Se te aprecia mucho Que te mejores Espero vernos pronto Muchas gracias Bebé Cuídate mucho Y como le dije a tu hermano Pues cuida a tu mami Y ahí estamos Ya sabes que estamos Somos vecinos Andrés García Flores Mucho ánimo Cariel La salud es primero Claro que sí La salud es primero Maverick Esto es lo que venga Muchas gracias Gracias a todos Raúl Hernández Primero Dios saldrá bien Échale Todas las ganas del mundo Dios te bendiga siempre Muchas gracias Dios los bendiga a todos Paganito Enigmatic Dice Tuve la ocasión De conocerte En el mercadillo De la lucha libre Y pues lo primero Lo primero Tu salud Te mando un fuerte abrazo Mucho bueno Vibra Y como diría Mi ídolo John Cena Never give up Ay algo así Dice nunca te rindas Nunca te rindas Claro que sí Yo Yo no me Yo Aquí no me estoy rindiendo Que cabe Aclarar Es Es Meramente Salud ¿No? Si yo regreso Se empeora mi lesión Y pues yo no quiero eso Porque ya hay alguien Que está expensas a mí ¿Saben? Dice Lady Pink Mi niña Te mando un beso Cuídate mucho Espero verte pronto Y te mando las mejores vibras Miren que tener Alguien de esa calidad Aquí en mi en vivo Está increíble Un gran beso A Lady Pink Y síguelo rompiendo Como hasta ahora Ya el Wood Cruz Yo también fui luchadora Tengo una lesión en la rodilla Y el doctor me prohíbe luchar El resto de mi vida Así es Exactamente Como a ti te lo prohibieron A mí también Me lo prohibieron Y Ni modo ¿No? Pero no me quedo con ganas No me quedo con frustración No me quedo con Con nada negativo Porque hice lo que pude Dentro de Dice Pablo en el León Animo Cari Éxito en todo Saludos de Pachuca Saludos Hasta Pachuca Alex Ordaz Los mejores deseos Y la buena vibra Para que salga adelante Muchas gracias Dice José Alberto Martínez Ortega ¿No te gustaría Continuar como referee? Pues fíjate que Lo pensé En algún momento Como la grande Que es Coquina Jones Que la veo Y súper bonita Y que hace su trabajo Pero pues es igual O sea Meterte al ambiente Y pues te van a dar ganas ¿No? No La verdad es que Pues no No Mi plan es Solo ser aficionada Y eso Si me da tiempo Pero ya Vamos a regresar No puedo Sergio Scorpio Ánimo señora Buenas vibras en lo que venga Muchas gracias amigo Te voy a contar algo Yo también quise ser luchador Pero no me atreví Pues no vaya a ser Que me lesione Ahora soy dibujante Y me ha ido muy bien Pues yo me atreví Por las ganas Porque no sabía La dimensión de las cosas Pero pues ya Cuando uno tiene familia Y cuando tienes responsabilidades Ya ve Más allá Dani Castilín Échale mi Cargill Te quiero mucho Y siempre tendrás mi apoyo Muchas gracias Gracias por todo su apoyo Baruch Te queremos Y te admiro Pues muchas gracias amigo Yo también Los quiero Y los admiro mucho A ti A tu novia A todos los que están aquí Y pues aquí está Este Aquí estoy yo Ya no como Cargill Sino como Vivi Vale Andrés García Ahí quedan todas las fotografías Que tuve el honor Y gusto de tomarte En tu carrera Muchas gracias amigo Cuando puedas Me las compartes otra vez Y de verdad Que aquí las tengo guardadas Pero pues va a ser Un gran honor Volverlas a compartir Andy Castillo Éxito y bendiciones Mira que este guapetón Tuve la lucha De conocerlo Como aficionada Y pues miren Ni modo Pues aquí estamos Miguel Castro Te quiero Sigue adelante Y siempre estaré contigo Pues gracias Sabes que yo también Te quiero mucho Y que pues fuiste igual Una persona importante En mis inicios Como luchadora Dice Tonya Aldape Tengo oportunidad De verte luchar Y es buena luchadora Te quiero Muchas gracias Pero pues ya No es solo luchadora Ahora sí que ya Eso de De la luchadora Lo dejé ahí Pues no tuve Ya la oportunidad De seguir en esto Pero les agradezco A todos los que están aquí Los que estuvieron en mi En mi ¿Cómo se llama? En el en vivo Muchas gracias Dice Gabriel Gabriel Llegarás a ir a los convivios Y se te llegan a invitar Pues no estaría de más La verdad es que me sobraron Muchísima mercancía Me sobran playeras Stickers Gorritas Tengo tres máscaras Todavía en venta Entonces pues claro O sea Yo no tengo problema De De yo ir a algunos convivios Pero pues les digo Yo para Para ir al deporte Ya no puedo hacerlo Por órdenes del doctor Y bueno Pues es lo Gracias a todos Por sus mensajes Gracias a todos Por los que me Me han estado comentando Y esta era la noticia Que yo tenía que darles Y pues aprovechando Pues para irme como Como Cariel Y pues como De atrás de la persona Pues que sepan Que los aprecio mucho Que llegaron a cambiar mi vida Y Que Dios los bendiga Siempre 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 Cuídense mucho Proténgase De las buenas De las malas personas Porque siempre Pasa eso Y aquí estamos Fuertes Como nunca Pero Ya sin el deporte Vaya Y Dice De Castillo Mi vida Las cosas que vienen Serán para bien Recuerda que las cosas Pasan por algo Hoy te siguen Tus pasos Hoy te siguen Tus pasos Y siempre fuiste Una guerrera Y gran decisión Ok Primero la salud Muchas gracias Sabes Grandemente Lo que siento Por ti Y la persona Que fuiste Para mi Dice Urban Lucha Minatilán Cuídate mucho Ya no me dio chance De poder ir a visitarlos La verdad Me quedé con muchísimas Tienes ganas De ir a Minatilán Veracruz Pero están También En mi corazón Dice Alfred Lee Mis mejores Dice Mis mejores deseos En esta nueva etapa De tu vida Una pena Lo que pasó Hoy que dije La lucha Pero ante todo Lo primero Les doy un abrazo Vivi Muchas gracias Pues como les digo Primero la salud Pero Les digo Lo más importante Aquí Es que tenemos Vida Y como Siempre que hay vida Hay una esperanza Ya no para la lucha libre Pero para todas las cosas Extras que yo hago Les digo Yo soy médico veterinario Pronto Vamos a hacer Algunas cosas Por ahí Con lo de mi carrera Y pues El fútbol Posiblemente Si pueda regresar Porque pues eso Si me dijeron Si puedo regresar Pero con cuidado Si me dieron Alguna pauta Pero a lo mejor En un año Medio año No sé Dependiendo De como vayan Las situaciones Pues ya Les quise Este Les quise Compartir un poquito De lo que Yo Yo era Lo que yo soy Y pues gracias Dice Andy También sabes que Para mi es muy importante Y bueno Locha nunca saldrá de ti Que seguirás De aficionada Ok Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Te mando Un besote Mi hermoso Andy Y bueno Pues esto es lo que Yo quería decirles Muchas gracias A todos los que Formaron parte De la vida De Cariel Dentro de estos Ocho Ocho años Que estuve dentro De la locha libre Y les agradezco Todo De verdad Gracias promotores Aficionados Arenas Cariel lo llegó A su fin Definitivamente Y pues les agradezco Todo Les mando Un besote Que todo 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 Le salga Bien Cuídense Muchísimo Siempre que suban Al ring Pidanle a Diosito Que bajen Con bien Y pues aquí Estamos Mis redes Estarán Ahí abiertas Quien quiera Mandarme mensaje Quien quiera Obtener Alguna Máscara Algún Sticker Alguna Playera Lo que sea Con videos Igual Si Les agrada También No hay ningún problema O equipos También están a la venta Pero estuve vendiendo Muchas cositas Este tiempo Que estuve lesionada Y pues muchas gracias Yo los bendiga Dice Oscar Si puedes regresar Al fútbol También a la lucha libre No pierdas la fe No No La verdad es que Me dijeron que al fútbol Sí Porque es la pierna izquierda Y no hay tanto Como contacto Pero me dijeron Sabes que si quieres regresar Que sea así como muy leve Como muy amateur Saben Pero sí O sea el doctor dijo No más lucha libre Por la lesión Porque si Me llego a volver a fracturar Va a ser una lesión Muy complicada O sea el hueso Se va a deshacer Por todos los tornillos Y la posición de los tornillos Y bueno Pues por eso Está aquí mi decisión Y aquí vamos a estar Entonces pues Les agradezco mucho Les mando muchos besitos Y cuídense mucho Dios los bendiga ¡Ay!